¡Hola! ¡Bienvenidos a Cocina con Chari! Para preparar nuestro lomo en salsa, que yo lo voy a hacer muy fácil, con muy pocos ingredientes, vamos a utilizar estos ingredientes. Yo voy a utilizar de 8 a 10 dientes de ajo, un lomo, vamos a utilizar pimentón de dulce de la vera, vamos a utilizar sal, manteca blanca de cerdo, orégano y vino blanco, o yo en mi caso, vino de este del guiso. Yo lo primero que voy a hacer es coger los ajo y voy a darle un golpecito, solamente, así. Y solamente así que esté un poquito golpeado. Vamos a a machacarlo un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro lomo. Yo lo voy a cortar así, en taquitos así, gorditos. Así. Una vez que ya tenemos el lomo partido, vamos a poner la olla. Antes se me olvidó, vamos a coger aceite de oliva y vamos a echar por lo menos de 6 o 7 cucharadas grandes soperas. Una vez que tenemos el aceite caliente, vamos a echar los ajos con la carne. le vamos a echar la manteca. le vamos a echar el orégano también. Vamos a echarle también el pimentón. Más o menos dos cucharadas grandes soperas, ¿vale? Vamos a echarle la sal. Y le vamos a echar el vino. Así. Y lo vamos a cubrir también un poquito con agua, hasta que esté cubierta la carne. Vamos a echarle el agua. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es taparla. Pero vamos, hemos echado más o menos un vaso de vino y un vaso de agua, ¿vale? Ahora lo tapamos. Y la dejamos más o menos unos 30 minutos. Bueno, y aquí ya lo tenemos terminado y presentado. Mira, yo lo he presentado con unas patatas fritas y un huevo. ¿Vale? Mirad qué pinta. Está buenísimo, ¿eh? Con muy pocos ingredientes. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si ha gustado, por favor, dame un like, suscribirse a mi canal, comentarme y compartirlo por las redes sociales. Un besito y hasta otro vídeo.